Ay, gracias a Dios ya compré mi truquita. De todo modo saca el cerote, puedes esperar con el dinero del coyote. No hombre, valí ese cocho, el moscorrón, nomás le presté la feria para que cruzara. Y no se ha reportado nada, ni siquiera una llamadita me ha echado. Lo primero, lo primero. Ay, mira mano, qué chula de truquita me compré. Y están diciendo que le está yendo pero muy, muy bien en el trabajo. Y compré una nueva mano, porque yo no puedo andar en cualquier carcacha. Y aparte, también le dijeron la raza, está ahí chisme, chisme, chisme. Que compró troca nueva, que una troca pero mamalona, bien perra. Te imaginas la gente de mi pueblo, que digan, ah, que el cabrón está en los Estados Unidos. Y anda en una chingadera de carrito, no, yo necesito algo bueno. Es para el trabajo, verdad, pero necesito algo bueno. Y luego le hablo y no me contesta. Y en Facebook lo malo, que todo publica ahí en el Face. Puchica mano, y esta pulsera que me compré también, mire. 10 mil dólares me costó, es de oro puro, de 18 kilates. Y ahí pone que, ah, ya me compré troquita. Ay, que esto. Ah, pero ahorita que voy a ir a ver al torito, yo no me la puedo llevar. Si no me va a empezar a ching y chinga y a cobrar, que dónde está lo del coyote y que la chingada. No, se me hace que voy a tener que ir a buscarlo, porque así no, no. De esperar yo, de estar esperando yo, para que él me pague. No, ni esperanzas tengo. No, mejor me la voy a llevar a guardada. Y lo voy a ir a ver, le voy a decir que yo no he trabajado nada. Que me aguante con los pagos si él quiere. Coche, se ve bien alivianado. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, muscarrón? ¿Cómo andas? Acá mira, viejo, ahí más o menos. Oye, Vale, pues, repórtate, ¿no? Pues, te necesito la feria del coyote, nomás te la presté y no me has dicho nada, Vale. Eso mismo te venía a decir, viejo. No me vas a creer, mano. No, hombre, coche, ya vas a salir con una mamada de que no traes dinero. No, en serio, es que no he estado trabajando nada, mano. Casi, casi me lo imaginé que iba a salir con estas pendejadas. ¿Cómo no vas a estar trabajando si estás poniendo en Facebook que tienes troca nueva, que andas con esto y con el otro? Todo lo publicas en Facebook. Hasta donde tragas he estado viviendo, viejo. No, mano, es que la troca, la troca, bueno, te iba a decir que no es mía, pero sí es mía, nomás que la saqué a pagos. ¿Cómo que no es tuya y sí es tuya? O sea, no, 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 hombre. Es que la saqué a pagos porque necesito la troca para trabajar, mano. Por eso, pero si vas a pagar allá mil o ochocientos dólares, ¿por qué no vienes y me los abonas a mí? Regresas a troca y pagas lo primero, lo que debes. ¿Cómo ya te vas a endeudar en otra cosa cuando no has pagado mi deuda, viejo? Pero es que mira, mano, si yo regreso a la troca, ¿cómo me voy a mover para el trabajo? Yo necesito la troca para poder ir al trabajo y hacer billete para pagarte. Eso yo te lo entiendo, pero ¿por qué no agarraste una troca viejita? Ya me dijeron que traes un perro troconón bien nuevecito. ¿Por qué no agarraste la más viejita? Cuando algo se empieza, tampoco te quieres aventar con todo. Es que si agarra un carro viejito, mano, ¿qué va a decir la gente de mi pueblo? Mira ese cabrón está en el norte y en la chingadera. La gente que te valga madre. ¿Tú para qué vas a contemplar a la gente del pueblo? La gente que chingue a su madre. Tú no tienes que darle el lujo a la gente. Tienes que darte tú, pagarme a mí primero. Y luego endeudarte, viejo. ¿Qué me iba a decir? ¿Tienes que darte tus lujos primero? Es que mira, mano, la neta, la neta, te voy a decir algo así. Al chile, al chile. Sí, que no vas a pagar, ya sé. No, es que primero, primero el lomillo. Gracias a Dios ya llegué aquí al norte. Entonces, primero el lomillo, mano, y después nos arreglamos ya de poquito que vaya. Eso, no me lo dijiste cuando me pidiste el paro. Me dijiste, te lo juro que llegando al norte, te lo juro que llegando al norte, yo te pago, vale, yo voy a echarle chingos de ganas. Y ahorita fíjate, no, está bien, mejor vete y vente mejor, si traes dinero, si no, mejor ni venga, vale. No, después vengo, mano, aunque sea alguito, te voy a dar. Pero primero vas el lomillo, padre. No, hombre, por eso, raza, nunca hay que confiar en nadie, ningún cabrón ságano que te diga que viene para acá, le andes ahí contemplando esas chingaderas que te va a pagar, que te va a pagar, porque siempre salen con sus pendejadas, primero lo suyo y luego ya cuando se le viene, son mamadas.